El Elbrus es una montaña que hay muy pocos lugares en el Ecuador que puedes entrenar para él mismo. Son 3.300 metros positivos. No hay montaña en el Ecuador que tengas 3.300. Si nos dimos cuenta que al entrenar, qué duro. O sea, es durísimo porque subir mil aguantas un ritmo, dos mil ya empieza el cuerpo a sentir y tres mil ni hablar. Ni bien llegué, la organización de la carrera hablaba de un récord. Esa presión que yo pensé que ya la solía dominar se vio reflejada en el Elbrus en su máxima expresión. Yo creo que también fue esa energía de revancha dentro de mí. Y eso me ayudó porque el día de la carrera, literal, cuando empezaron a contar 3, 2, yo ya estaba pero que ardía. Mi pulso estaba a 170, listo para cualquier ataque, cualquier ruso, cualquier persona que me quería hacer la vida imposible. Estaba yo listo. Y fue esa la diferencia al año anterior. Una hora, ocho minutos. El año pasado pasé en una hora catorce. Pude votar a todos desde un inicio. Salí los primeros 30, 40 metros de desnivel, regresé a ver y no me seguían. Trataban de agarrarme, yo apretaba y así fue un juego muy mental. Y el gran favorito, Vital Ischkel, que el año pasado llegó segundo a la meta después de mí, este año le pude abrir una brecha más grande que el año pasado y me dejó controlarlo en todo momento. Más bien, dos pasaron y entre ellos dos se fueron trabajando y trataron de agarrarme. Me cogieron. A mitad de la carrera empezamos a ir entre los tres juntos, pero yo sentía en su respiración que ellos estaban sufriendo. Y eso para mí fue mucha concentración. Me preparé mucho para eso. Sabía que a partir de los 5200 iba a salir el yamingo o me iba a sentir un poquito mejor. Y dije, bueno, tengámosle fe. La única misión es que no te pasen. Y literal fue así. Llegué a la cima, vi el reloj, eran 3 horas y 26 minutos que Vital Ischkel rompió el récord. Había hecho 3 horas 29. Eso me dio una tranquilidad porque dije, estoy 3 minutos debajo. Y bajé soplado. Para mí lo único que me interesaba en ese momento era romper el récord. Y yo había avisado a la organización que yo iba a bajar hasta Asau, hasta el pueblo donde nosotros habíamos iniciado esta travesía. Y era obviamente la otra mitad de la montaña. Y entonces ellos me tiemblan la cinta y yo paso a 3 del kilómetro corriendo como locos, llevándome la cinta. Los camarógrafos me seguían y me trataban de filmar. Y ese rato era, Carl, Carl, no flojes, no flojes, no flojes. El tiempo corre, no te dejes distraer, no te dejes reír. Se les cayeron las cosas, que la chica de las medallas salió corriendo atrás mío a tratar de darme una medalla. Caí abajo, rendido, feliz. Paramos el reloj, 4 horas 20. Realmente lo primero que sientes fue un... ¡lo logré! Lo segundo que sientes es... ¡ay, ay, ay! ¡me duele todo! No te puedes ni levantar. Todos te tratan de ayudar y es como que todos los dolores te vienen de una. Es como si te lanzaran dardos o te ataca un hilo de abejas. La alegría es... es relativa. O sea, me siento súper tranquilo porque era para mí de los dos Seven Summits más duros luego del Everest, creo yo que era el Elbrus. Sobre todo por el tema de tiempo. Era una montaña que mucha gente y se han peleado muchos años, muchos rusos por este récord. Entonces, para mí era una satisfacción enorme. El récord era 4 horas 39 y yo hice 4 horas 20.